Ni con uno ni con dos Cuenta tres o cuenta cuatro Yo te juro con parito Ni con veinte me borracho Sabroso sería morir Bajor es una borrachera Y un negrito colombiano Pa' bailar a donde quiera Con cuatro pa' que te vela Cantaba la tía María Con cuatro pa' que te vela Y una media me lleve Con cuatro pa' que te vela Que me dio Jesús María Yo quiero amanecer Hasta que el sol caliente Aunque diga ya acabó Que hay novedad en Palenque Yo quiero amanecer Hasta que el sol caliente Güemola Y cuando viniste Y cuando te vas Yo vine mañana Y me voy a ir Güemujer lo diablos Otra vez diciendo Te voy a pedir un favor El día que yo me muera Que me suene la tambora Y una gaita que sea buena Como soy bien pobrecita Recomiendo mi tambor Se lo entreguen con mi pito Allá dueño de mi amor Con cuatro pa' que te vela Cantaba la tía María Con cuatro pa' que te vela Y una media me lleve Con cuatro pa' que te vela Que me dio Jesús María Yo quiero amanecer Hasta que el sol caliente Aunque diga ya acabó Que hay novedad en Palenque Yo quiero amanecer Hasta que el sol caliente